Música 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 Se me pide ser un bebé y quedarte siempre contigo Y yo no sé la gente como se le da el tema de las palmas Así que vamos a pedirnos para quitar la compadre de ella Eres el niño de la verdad Hoy voy a aportar Ella es faltada por pisar Que no vamos con el que no dejamos con el bebé Toda noche Que se me pide ser un bebé El barrio de los dos de mi mamá El barrio de las canciones Amando el barrio El barrio de las canciones Amando el barrio de las canciones El barrio de las canciones Bueno, después del barrio nos tenemos que ir terminando.